Reciba un cordial saludo de bienvenida a la Universidad Técnica Particular de Loja. Felicitaciones por su deseo de formar parte de este proceso de formación. Le deseamos el mejor de los éxitos. Presupuestos 2. Es una asignatura de octavo ciclo que se imparte en las carreras de contabilidad y auditoría, administración y gestión pública. La cual representa cuatro créditos, permite al estudiante involucrarse con el acontecer social, político, legal y económico que se presenta en el país, de tal manera que describe y analiza los acontecimientos que se desarrollan en las entidades y organismos del sector público. Las políticas públicas constituyen garantías constitucionales de los derechos y, por tanto, es necesario establecer los roles que ejercen los distintos actores públicos, sociales y ciudadanos en el ámbito del proceso de formulación, ejecución, evaluación y control. Con el estudio de presupuestos 2. Se pretende dar los parámetros necesarios para que usted desarrolle destrezas basadas en el conocimiento de la normativa legal que rige al país, con respecto a la regulación, aplicación de principios y desarrollo de cada una de las etapas que conforma el ciclo presupuestario. El propósito de esta materia, por tanto, es entregarle las herramientas con las cuales generará información, decisión, registro y control de los recursos públicos y que de esta forma coadyuve a los altos intereses nacionales. Le felicito por su deseo de superación, recuerde contactarse para que pueda solventar sus inquietudes. Éxitos en este ciclo.